Estoy en Ometepec, en la azotea del hotel en que nos quedamos a dormir, en Guerrero. Estamos de gira en la costa chica, vamos a Xochitlahuaca. Es una comunidad de la cultura de los amusgos. La cultura amusga se expresa, se manifiesta con toda su fortaleza artística, cultural en Guerrero y en Oaxaca. Miren esto que me mandaron de regalo. Algodón natural, tintes también natural. Miren la exquisitez de esta pieza de artesanas, de artesanos amusgos. Vamos a estar con ellos y también vamos a Coajinicuelapa. Coajinicuelapa. Coajinicuelapa es una comunidad afromexicana de la costa chica, de Guerrero, pero también hay afromexicanos en la costa de Oaxaca. Mañana vamos a estar en Marquelia y también vamos a Ayutla de los Libres. Hay que recordar que ahí se inició el movimiento encabezado por Juan Álvarez, por Comónfor, en contra de la dictadura, de la tiranía de Antonio López de Santana. Ya en el último periodo había estado diez veces como presidente de México. Se había consumado esa gran tragedia, el gran zarpazo que fue el que abusaron los estadounidenses y nos quitaron la mitad del territorio. Y tuvo mucho que ver porque se comportó como un mal ciudadano, un mal militar, un mal patriota, Santana. Se tuvo que ir al exilio, al extranjero. Y allá lo fueron a buscar los conservadores para que regresaran. Y vino y fue peor todavía, el último periodo. Por eso se levantaron en armas los guerrerenses, Juan Álvarez, acá estuvo también Juárez. Llegó Juárez a ponerse a las órdenes de Juan Álvarez y triunfó el movimiento liberal. Ya Santana se tuvo que ir y ya no regresó. Intentó varias veces regresar, pero ya no pudo hacerlo. Quiso volver a engañar, pero ya había sido demasiado. Pues estamos aquí en Ometepec. Escucharon los gallos. Ya fuimos a caminar un rato a la unidad deportiva, abajo. Están esperando muchos ciudadanos que quieren hablar conmigo. Unos para saludarme, otros para hacerme sus peticiones. Este es mi trabajo y me siento muy feliz, muy orgulloso de hacerlo. Gracias por ver el video.